Se registró un incendio en un establecimiento en la zona de antros de la Feria Nacional de San Marcos, FNSM, durante el cual un trabajador resultó intoxicado y herido, aunque tras ser valorado por paramédicos se determinó que no era necesario trasladarlo a ningún hospital. Los bomberos municipales se movilizaron para sofocar el siniestro, que tuvo lugar este martes, alrededor de las 1.23 de la tarde horas, en el antro denominado, Juliet. Varios trabajadores realizaban labores de reparación en el inmueble cuando de pronto, por causas desconocidas, comenzó a incendiarse una línea eléctrica, lo que desató la conflagración. Los empleados rápidamente descargaron unos extintores para tratar de controlar el incendio, además de que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. Los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil se movilizaron hacia la zona de antros dentro del perímetro ferial para atender la contingencia. A su arribo, se percataron que el incendio tenía su origen en la planta alta y en el interior del mencionado antro, por lo que los bomberos realizaron las maniobras de extinción del fuego y enfriamiento para evitar que volvieran a reavivarse las llamas. En el lugar, paramédicos municipales valoraron a Jorge, N., de 42 años de edad, a quien le diagnosticaron una intoxicación leve y heridas abrasivas en la extremidad derecha, pero no requirió traslado a algún centro médico. Al realizar una revisión en el antro, los elementos comprobaron daños por radiación en paredes de tabla roca, la instalación eléctrica así como en unas hojas de palmera. Tras emitir algunas recomendaciones de prevención y seguridad, los bomberos se retiraron, dejando el lugar sin riesgo alguno.